¿Qué te dijeron en el MP? Pues lo mismo que tú. Que de seguro se fue con el novio, que anda de fiesta y que ella va a regresar cuando quiera. ¿Qué iba a decir? ¿Has escuchado a los brujos macumbo? ¿Quién es? En la radio. Es un programa que sale a las cinco. La gente habla y ellos ayudan. Cuando me van a tomar a todos los días, ya me decidí. Hablé, hice cita y fui a verlos. Y la verdad, con la veladora que me dieron ni el ritual que hice, siete días, él dejó la bebida. ¿Por qué no les hablas? A la mejor te ayudan a encontrarla. Disculpe, joven. ¿De casualidad habrá visto a esta muchacha? Es mi hija. Lleva casi un día desaparecida. No la he visto. ¿Cómo se llama? Lucía Botes González. Ella es la luz de mi vida. ¿Sucede algo? Disculpe, soy Tomás León para servirle. ¿A sucede? Su hija, don Tomás, está desaparecida. ¿Desaparecida? Sí, don Tomás. La está buscando. Si quiere, cuando pueda, tráiganos una copia de su foto y la pegamos aquí por si alguien la ve. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué barbaridad? Tantos padres buscando a sus hijos. Eso es lo más duro que puede suceder. Un poco de una salsa. Señor oficial, ¿se acuerda de mí? El día de ayer vine y me dijeron que me tenía que esperar 24 horas por lo de la desaparición de mi hija. Le aseguro que ya ya... ¿Quieres denunciar? Es lo que quiero hacer desde ayer, pero ninguno de ustedes me dice nada. Miren, ya busqué por todos lados, señores. Ya también le hablé a todos sus amigos y desde ayer estoy esperando... Siéntese ahorita de llamo. Por favor, siéntese. Pero ayer ustedes me dijeron... Eso fue ayer. Ayer. Siéntese. Ahí, ahí siéntese, por favor. Oye, vamos a ver cómo nos da una salsa. ¡Firmes! ¿Qué manera son de tratar a la gente esas? ¿Eh? Si quieren dar una vueltecita por asuntos internos, los dos. No, mi comandante. No, señor. Discúlpeme. ¿Usted es el jefe? Más o menos. La gente Olvera. Mucho gusto. Discúlpeme que lo moleste, pero es que mi hija desapareció y ya pasó mucho tiempo y nadie me quería ayudar. Y se lo juro, mire, se lo juro que mi hija ni siquiera se fue con el novio. No tiene novio y tampoco está haciendo esas cosas horribles que todos ellos... Señora, señora, por favor, tranquila. ¿Quién le dijo todo eso? Los oficiales. Por favor, pase. Pase, compáñeme a mi oficina. Te lo agradezco mucho. ¿Qué habrá enterrado el tal tuerto ahí? No sé, pero de que quiero saber, quiero saber. Y no me digas que ya te dio miedo porque luego eres bien miedoso para nada. Ay, sí, ajá. Ok, sí es aquí, ¿verdad? Sí, sí es aquí. Oye, pero ¿y cómo lo vamos a desenterrar? Ay, tú seas payaso, ni que lo hubiera enterrado diez mil metros bajo tierra, o sea. Mira, con estos palitos. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Eh, lo sé. Yo digo que le podemos llamar a tu papá. ¿Crees que nos crea? Pues, por las fotos quizás. Ay, no sé, Rodri. Yo creo que mejor hay que investigar más y ver quién es el tuerto. La verdad, no me late mucho tu idea. No, no, no. Hay que resolver esto como gente civilizada. Con un bolazo. Nadie me había informado que existía eso. Bueno, el protocolo Alba nos ayuda en los casos como el de su hija, que ya es mayor de edad. Ya lo activamos y vamos a hacer todo lo posible para que su hija regrese a casa. Agente Olvera, le agradezco tanto que usted sí se tome en serio la molestia de ayudarme. No, no, no es ninguna molestia. Al contrario, es nuestra obligación. Aunque a veces a algunos compañeros se les olvida. Mire, a mí ya lo único que me interesa es que mi hija regrese. Hay algo que me dice que ya no está bien. Mire, lo importante en estos casos es intentar mantener la cabeza fría. Uno a veces por desesperación hace tonterías. La cabeza fría. Pero el corazón lo tengo destrozado. Agente, usted tiene mi vida en sus manos. Por favor, mantenga su celular prendido y a su lado. ¿De acuerdo? En cuanto sepa yo me comunico con usted. Muchas gracias. Con permiso. Pargas, necesito que me saques dos copias del expediente Lucía Montes CDMX 25 2020. Sí, dos copias, pero para hoy, papacito, porque en estos casos el tiempo apremia. ¿Ya viste quién es de ahí? Es el tuerto del parque. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mija? Dame una señal, por favor, para poder encontrarte. Te extraño mucho. Oye, ¿y el señor tuerto del parque viene muy seguido? Pues, yo lo he visto un par de veces, pero siempre lo ha atendido Pato. Ah, hay que seguir. ¿Y si mejor nos esperamos a que nos diga algo, Marieta? No, 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 es que no es una gran idea. ¿Sabes qué? Pregúntale a tu manita y cualquier información que te diga me la mandas por WhatsApp, ¿sí? Me parece muy buena idea. Sí, claro, gracias. ¿Susy? ¿Qué pasó, manita? Lucy me envió una señal. ¿Me podrías acompañar mañana a ver a los brujos que me dijiste? Escuché su programa de radio y la verdad sí son muy buenos. Son buenísimos. Mañana tempranito vamos. Vas a ver cómo te van a ayudar a encontrar a tu Lucía. Sí. Pues, si es una gran muchacha. Espera, veo que algo ha pasado y mucho, muy grave y no ha regresado a tu casa. Dote, permíteme, no te exaltes, es lo que siento. Sí, sí, sí. Es que por eso justamente vine, porque mi hija desapareció y no la encuentro por ningún lado y yo quería ver si usted me ayuda. Señor Barilio. Maestro Barilio, Barilio. Maestro Barilio, discúlpeme. Yo quiero ver si usted me puede ayudar, por favor. Espera, espera, no hables nada. Por favor, estoy concentrado. Me está llegando algo. Lo siento, lo siento. ¿Hija? 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 Nadie lo detiene. Nadie lo detiene. ¡Vámonos! ¡Ánimo, abuelo!